Una y cuatro minutos ya de la tarde, vamos a seguir acá con Deportivas de Radio, Roger, vamos a hablar del surf. Sí, tristemente, porque... Sí, es una triste noticia para nosotros, porque teníamos, o estaba ahí la oportunidad de que Costa Rica pudiese organizar un mundial que es histórico, que es histórico porque es el momento en el que se van a clasificar los últimos surfistas para la primera vez que este deporte va a estar en los Juegos Olímpicos, va a estar en los de Tokio 2020. Pero no solo eso, porque el auge que ha tenido el surf en los últimos años ha sido grandioso a nivel femenino y masculino. Y cómo no, cómo que se nos va de la mano ese... Sí, va a ser organizado ahora por El Salvador. El Salvador, bueno, somos vecinos, somos hermanos, pero es lamentable que por lo que ha estado haciendo Costa Rica en los últimos años, yo creo que deberíamos de apujar bastante por ese mundial acá. Pero precisamente para hablar de eso, tenemos en línea a Randall Chávez, que es el presidente de la Federación Costarricense de Surf, le damos la bienvenida a Randall. Bueno, parece que se nos cortó la llamada telefónica, pero ya en algunos minutos lo vamos a tener. Roger, como usted lo dice, es importante que, pues, tener ese apoyo para una disciplina como el surf, que como usted ya lo dijo, ha estado brillando mucho, le ha estado dando mucho al deporte nacional. Ya tenemos clasificada a los Juegos Olímpicos por esta disciplina. Claro, lo que la puntuación que logró en China fue o Japón. Japón. Japón la compasió y ya tenemos un cupo. Entonces, qué bonito hubiera sido, digamos, toda la expresión de la mayoría de seguidores acá en nuestro país, a ella y vitoriando a los que están ahí cerca de colarse de una Olimpiada. Yo creo que lo importante es eso y yo creo que la Federación tuvo que haber pujado un poquito más, tuvo que haber luchado, no sé, dar algunas, buscar, si era por presupuesto o algunas cosas, buscar más en la empresa privada a ver si podíamos lograr hacernos de ese mundial acá. Yo creo que hubiera sido fabuloso. Ha sido fabuloso porque ver a los Mangalagan, a esta que acaba de lograr esa hazaña ya en Japón y creo que hubiese sido de maravilla. Bueno, maravilla, bueno, tenemos que conformarnos con que, bueno, por lo menos quedó cerca de acá. Estamos de, a qué, a dos horas de Salvador. Estamos muy, muy. Muy cerca, estamos muy cerca. Muy cerca. Puede ser que también el oleaje y todo sea muy parecido. Entonces, traerse también una buena representación de nuestro país hermano Salvador, de la justa que podemos hacer allá, yo creo que puede ser importante también. Sí, Roger, y bueno, ya habíamos tenido pues esa experiencia también en el país de tener un mundial de surf. Yo no sé si usted se acuerda de eso hace unos años y fue un éxito total y rotundo. Eso estaba llena la playa de muchísima gente, así que bueno, lastimosamente no se dio para Costa Rica, pero esperemos que pues en los Juegos Olímpicos sí, sí nos vaya muy bien. Ahí tenemos ya a don Randall Chávez, precisamente el presidente de la Federación Costarricense de Surf, para conversar un poquito más acerca de este tema. ¿Qué tal, Randall? Bienvenido. Buenas. Sí, la verdad es que estamos un poco ahí como dolidos con la noticia de que no nos dieron el mundial, pero aún así era algo que ya suponíamos que iba a pasar. Fue, don Randall, buenos días. Fue por falta de algo, patrocinio, falta de condiciones. ¿Qué, qué pesó para que Costa Rica ya no optara por, por, por el torneo mundial acá? Bueno, realmente no fue falta de patrocinio ni falta de condiciones. Fue falta de voluntad. Voluntad de algunas partes, verdad, porque el 19 de octubre que tuvimos el día nacional de surf en Taller Mostra, donde tuvimos la presencia del ministro de Deporte, la ministra de Turismo, el presidente de la República, el diputado Melvin Núñez, que fue creador del proyecto de ley, un par de diputados y el gobierno y el gobierno local del cantón de Garavito. Tuvimos toda la aceptación de ellos, le hicimos la solicitud de la colaboración para la realización del mundial y estuvieron de acuerdo en ayudarnos. Al principio de noviembre la ISA nos había informado que si queríamos participar para la realización del mundial teníamos que mandar una oferta, verdad, y generar unos documentos para presentar los antes del 14 de noviembre. Tuvimos una reunión en casa, nos convocaron a una reunión en casa presidencial con las personas que le acaban de mencionar, aparte de eso el ministro de la presidencia, pero la reunión no la cancelaron. No nos grabaron la reunión, no nos dijeron cuál fue el motivo de la cancelación de la reunión y allí en diciembre cuando el diputado Melvin Núñez nos pregunta cómo va la gestión del mundial, yo le dije que realmente no habíamos tenido ningún acercamiento de parte del gobierno para la realización y la ejecución del mundial. Él se comunica con el ministro de la presidencia, con don Víctor. Don Víctor me llama ese mismo día, me dice que retomemos el tema y lo que pasa es que ya el gobierno estaba teniendo vacaciones, entonces se programó una reunión ahora el martes de la semana pasada. Estuvo el ministro de la presidencia, el ministro de deportes, el diputado, no se hizo presente, la ministra de turismo y hicimos una oferta a la ISA, pero ya era un poco tarde porque ya la ISA casi que había tomado la decisión de hacerlo en El Salvador. Sí, qué lástima esa falta de confianza hacia una federación que viene haciendo las cosas bien y con el logro en los últimos años del sur a nivel nacional y la exposición que se puede dar de Costa Rica. La exposición que ya le ha dado incluso. Sí, pero le ha dado más con este gane de esa muchacha allá en Japón y esa tristeza que lo embarga usted y a la federación, yo creo que a todos los costarricenses. Ojalá que le hagan un llamado a estas entes del gobierno. Claro, y vamos a ver, realmente nosotros, si bien es cierto, nos interesa la parte deportiva, ¿verdad? O sea, tener a nuestros atletas aquí en Costa Rica con todo el apoyo de todas las costarricenses, paga la redundancia, ¿verdad? Y otras nacionalidades, pero nosotros más que todo lo veíamos como un proyecto país, porque esto iba a ser era generar fuentes de empleo en zonas costeras, generar divisas, ingresos, darle una exposición aún más a Costa Rica en la parte de turismo. Era una época, una época baja, entonces realmente la afectación hotelera iba a tener un gran impacto en la llegada, en la llegada, en la llegada de turistas. Don René, ¿cuánto les afecta a ustedes esta situación frente a la Asociación Internacional de Surf? Realmente, bueno, no nos afecta. Vamos a ver, tenemos una muy buena relación con la ISA, los dos eventos que se han hecho aquí en Costa Rica han sido eventos completamente exitosos. La ISA quería que ese evento se hiciera en Costa Rica. Obviamente teníamos que participar con las mismas condiciones que los otros países y no lo hicimos de esa forma. La presentación del documento no se llegó a hacer, lo llegamos a completar, no lo mandamos, nunca lo enviamos, porque si no teníamos el apoyo del gobierno, realmente nosotros, Federación, no podíamos conseguir ese recurso, ese recurso que estaban pidiendo ellos. Don Randal, y ahora, bueno, ahora pues yo me imagino que para ustedes el trabajo está en los surfistas que van a ir a El Salvador. ¿Cómo trabajan de cara a esto? Es correcto, sí, bueno, ya estamos trabajando de la mano con el Cometo Olímpico y el ICOER, gracias a ellos, pues ya hemos tenido un gran recurso, nuestros atletas tienen becas, entonces ahora es enfocarnos nada más en buscar esas tres plazas que podemos optar. Ya tenemos a la ISA Génesis clasificada y podemos optar por tres plazas más, dos hombres y una mujer, y ese es nuestro objetivo ahora. ¿Qué tan factible está ganar esas tres plazas para que vaya pues todo un equipo, ¿verdad?, de Costa Rica a estos Juegos Olímpicos? Tenemos, tenemos los atletas en condiciones, ¿verdad?, tenemos el equipo multidisciplinario del Cometo Olímpico apoyándonos, tenemos el apoyo del ICOER, entonces, y los asesores tienen toda la voluntad y el esmero de traer esas plazas para Costa Rica. Ahora nuestro propósito es, ya sabemos que El Salvador es el país cede, entonces ahora vamos a buscar el recurso para poder llevarlos a entrenarse a El Salvador dos, tres veces antes del Mundial Mundial. ¿Quiénes serán estos surfistas que irán a El Salvador? Bueno, ahorita tenemos una preselección, estamos haciendo una preselección aproximadamente de unos ocho atletas en hombres y unas tres mujeres, y el asunto es que al final van a ser tres hombres y tres mujeres los que van a tener representación en mayo. Y nombres que nos podrían dar Don Randall, ¿no tienen todavía? No, 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 nombres sí tenemos varios, Carlos Muñoz, Neymar McGonagall, Anthony Fillingham, Jair Pérez, Tomás King, Malakai Martínez, por mencionar algunos, ¿verdad? Sí, hay muchísimos, o sea, está difícil realmente esta selección, ¿verdad? Está buena, está buena, está buena la ala. Sí, exactamente, ¿verdad? Y ahí tenemos atletas también como Jason Torres, Michael Torres, que son atletas, ¿verdad? De muy buena proyección, muy buen renombre, entonces la escogencia para el entrenador va a ser buena, pero creo que va a ser una muy buena competencia y competencia sana, que vamos a tratar de llevar un equipo completamente competitivo y buscar esos planes. No, no, agradecerle la llamada y esta información, creo que una mancha más al tigre, pues, veámoslo desde ese punto de vista. Hay que verlo positivo. Sí, sí, sí. No, no, es que tal vez el gobierno no visualizó, ¿verdad? O el ICT no visualizó, creemos nosotros, ¿verdad? O sea, realmente el impacto que iba a tener esto. Por decirle algo, si Costa Rica hubiera sido sede, ya en el momento que se hace el anuncio, países, potencias de su, ¿verdad? No solo vendrían al mundial, irían desde antes a practicar con una delegación, una delegación mínimo de 10 personas. Y luego estarían en Costa Rica 15 días previo o durante la organización del mundial. Sí, los que están viendo, bueno, el canal por televisión, ¿verdad? Están viendo ahí las imágenes, las playas llenas de gente. Todo eso son divisas que le entran al país. Sí, es correcto. Y que ya hemos tenido la experiencia, ¿verdad? De tener una competencia como esta en el país y fue un éxito, Randal. Sí, sí. Y esta va a ser aún de mucho más relevancia porque vienen los atletas top de la Liga Profesional. Claro. Cada uno de ellos tiene 4 o 5 millones de seguidores en sus redes sociales. Aparte de eso, toda la prensa olímpica que va a acompañar a esas delegaciones y era un evento de bastante retorno publicitario. Los números que nos dio la ISA, o sea, el mundial que se hizo en Japón en el año pasado, tuvo un retorno de 77 millones de dólares. Imagínense. Imagínense. Bueno, pero está bien. Creemos y ojalá que estos muchachos se pulan. Se pulan y... pero está dura la clasificación para la cantidad de nombres que dio ahora Don Randal. La tienen dura. Ellos la tienen dura entre ellos mismos. Ellos la tienen dura, pero nos hemos visto competir. Sabemos la voluntad, las ganas, el surfing que tienen y sabemos que lo van a lograr. Ojalá. Sabemos que lo van a lograr y vamos a traer un buen resultado para Costa Rica, así yo lo permito. Bueno, muchos éxitos entonces, Randall. Muchas gracias por atendernos. Estamos a la orden. Saludos. Bueno, ya escuchábamos a Randall Chávez, el presidente de la Federación Costarricense de Surf. La noticia que se dio ayer, lamentablemente, que Costa Rica no va a estar realizando, organizando este mundial de surf, que es histórico, Roger, como lo decíamos ahora, porque es el que va a estar clasificando a los primeros Juegos Olímpicos que va a tener la participación de esta disciplina. Claro, y como lo decía él, la puja que hay entre ellos mismos y por clasificar, ¿verdad? Y teniendo ese éxito en Japón, cómo se durmieron. Tal vez no pensaron, tal vez las gentes de gobierno no pensaron de lo que podía ser ese evento a nivel nacional. Así es, tal vez hace unos años no se imaginaba que una disciplina como el surf iba a estar como con más posibilidades de clasificar a más atletas a unos Juegos Olímpicos que otras disciplinas, Roger. Claro, claro. Y vean, ahora para 2020. Sí, no, está bien y ojalá que ese entusiasmo ellos no lo pierdan, porque también el entusiasmo que ellos tenían, que Costa Rica estaba pujando por estar aquí y por vivir esa experiencia aquí, yo creo que también es más halagador. Estoy en casa, doy lo máximo, tengo buena barra, por decir, ah, y entonces eso hace que, gracias María Fernanda. Nuestra voz de la conciencia está bastante, está piropeándose acá. Está muy linda. Sí, sí, sí. Bueno y esperar resultados. Ellos están positivos, que es lo más importante, saben lo que han logrado fuera del país, dentro del país. Entonces es una federación que está trabajando bien. Aquí han estado, han dado la información, cómo están trabajando en el tiempo y yo creo que el resultado está. Ahí no hay, no hay mucho que buscar. El resultado está ahí. Ya han demostrado. Están trabajando bien, ojalá que lleguen por ese camino. Entonces, si están favouritos,axisos,axisos yayupar, de dos millones. Gracias.